Vivir la vida en su gran final. Creo que debo explicar a ustedes cómo se procesa este examen de ADN. ¡Ay, por Dios! La tragedia hizo de mí otra persona, pero te atrajo a mí. Yo quiero que ustedes dos sean muy felices. Me hice esa prueba de ADN, porque debo saber quién es el verdadero padre de mi hijo. Vivir la vida en su gran final. Mañana a las 12 del día, solo por Guadalvisión.